¿Por qué figura Argentina-Chile? ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con Chile? ¿O realmente es porque se hace en conjunto así? Porque nosotros de aquí a Argentina vamos a pasar por Santa Fe, Córdoba, Mendoza y de ahí nos vamos a Chile a pasar por Santiago, Valdivia y Punta Arenas. Es una peregrinación que estamos realizando de final de año ya. Recientemente ya estuvimos en Europa también. En Europa. ¿Por dónde estuvieron? Estuvimos en Portugal, en España, Italia. ¿Y dónde más, Rellina? Francia. En Francia. En el municipio de Francia. Ajá. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la respuesta de la gente con respecto a esto? Bueno, cada peregrinación es una sorpresa porque siempre llegan personas de distintas, así, condiciones, religiones, religiones, creencias, porque en realidad lo que los convoca más allá de una instancia religiosa, como algunos lo podrían ver, es justamente esa búsqueda por la paz. Como tú decías en la introducción, nuestro planeta hoy está viviendo un conflicto permanente. Y lo vemos a diario en las noticias, lo vivimos a diario en las calles, en las escuelas, ¿no? Hoy en la mañana también estaba viendo las noticias y lo que está pasando en Argentina, los asaltos a los estudiantes. Entonces realmente vemos que la cosa está brava, como se dice. Sí, está brava. Y nuestra propuesta es justamente generar una instancia ecuménica, porque nosotros no confesamos ninguna religión de manera instituida. Y nuestros eventos son abiertos a todos de manera gratuita, para que lo que nos une, los puntos en común, nos ayuden a poder alcanzar esa paz y una vez alcanzada, poder irradiarla. ¿Cómo se va a armar esta peregrinación? ¿Cómo lo van a organizar? ¿Arranca en el día de hoy a la tarde? Sí, el evento arranca hoy a la tarde con un movimiento de inauguración, digamos que lo llamamos Caminata por la Paz, en la cual participan principalmente los miembros de los grupos de oración que hay aquí en Santa Fe y también de otros países que vienen a peregrinar junto a nosotros. Y vamos a iniciar a las 5 y media de la tarde en el Teatro Municipal, dirigiéndonos por San Martín y ahí doblando ya en direccional al Salones del Puerto, que es el lugar donde se va a realizar el evento los días 5 y 6, mañana y pasado. ¿Y los horarios que se va a realizar el evento todo el día? ¿El 5 y el 6 todo el día? El 5 y el 6 es todo el día. ¿Regina nos querés contar? Contanos a ver cómo es, Regina. Sí, es este ejercicio espiritual que estamos invitando a todos acá en Santa Fe por dos días, ¿eh? Ahora, día 5 y día 6. Es un ejercicio espiritual que oramos las cuentas de la coronilla de la Divina Misericordia. Son 1.500 cuentas por día. Como se cae haciendo esto con mucha música, una conducción por monjes, monjes consagrados de la orden gracia y misericordia. Y ahí va a seguir generando, ¿eh, Juan? Sí. Una atmosfera de paz. Y nosotros también creemos que esta paz, cuando es vivida, se puede irradiarla. Entonces, empezamos a las 8 de la mañana, pero la llegada es a las 7 y 30. Y después seguimos hasta 12 horas, medio día. Una más o menos, sí. Eso. Y después empieza a las 3 de la tarde, todos los dos días. Las personas pueden venir a la mañana, también pueden venir a la tarde, a las 3 de la tarde, porque pueden tener trabajo, pueden tener la disponibilidad de estar ahí muy temprano. Pero sería muy bueno que estuviese, también, a las 3 de la tarde. Yo abro un poquito así, con tu obra. Le cuesta más el castellano, ¿eh? Vos hablas bien, Juan, ya. Sí. Yo soy de Chile, ¿no? De Chile, claro. Sí. Claro, más tirando para nosotros. Sí. Bueno, la verdad que felicitaciones, bueno, por este trabajo que están haciendo realmente. Es tan importante. Yo creo que, a ver, el pueblo santafesino, yo creo que tiene eso de seguir estos eventos, porque es muy católico en el sentido de, no, no, como vos decís, de ninguna religión en sí, pero en el tema de buscar la paz, la tranquilidad. Así que me parece que va a ser algo muy lindo. Y, bueno, los salones del puerto ahí también son agradables. ¿Van a estar arriba, en la parte de arriba, o para que la gente se... En el primer nivel, me parece, sí. En el primer nivel. Sí, sí. En el primer nivel, sí. Sí, donde se hacen los eventos. Ajá. No tiene una capacidad muy grande ahí, ¿eh? Sí, sí. Me parece que va a ser medio chicón, pero bueno. Sí. Este, me parece que va a ir mucha gente. Ajá. Sí, un dato importante es que todos nuestros eventos son transmitidos en vivo, para ya, para todo el mundo, ¿no? La transmisión es abierta. Hoy en día tenemos espectadores en más de 30 países, que suman ya miles de peregrinos, ¿no? Entonces, las personas que no tengan la posibilidad de estar físicamente ahí con nosotros, pueden acompañar la transmisión por internet. Nosotros realizamos dos transmisiones durante las maratones cada día. Realizamos la primera transmisión a las 8 de la mañana, y la segunda a las 3 de la tarde. Y otros eventos también que nosotros realizamos pueden ser también acompañados en vivo. Toda la programación está tanto en la TV web, que es www.misericordiamariatv.org, y en nuestra página oficial, que es divinamadre.org. Ahí encuentran todas nuestras músicas, oraciones, eventos y otros temas relacionados a la paz. Bueno, ponémelo, Sebastián, abajo, porque está bueno, porque para hay gente que está enferma y no puede ir y quiere participar, ¿está la página ahí? Bueno, perfecto. Ah, divinamadre.org, barra de eventos. Nos pueden encontrar también en Facebook, en YouTube, todos nuestros eventos que también son transmitidos en vivo, son grabados y colocados en ese canal. Así que las personas tienen mucho material por conocer y profundizar ahí en el corazón. ¿Quién va a estar un poco dirigiendo el tema? ¿Cómo se desarrolla para uno saber y que la gente sepa? Sí. Quien conduce los eventos, como nos contaba un poco Regina, son monjes de la Orden Gracia y Misericordia, que es una organización religiosa, pero de carácter autónomo. Entonces, esa es nuestra característica, nuestra aspiración ecuménica, ¿no? De poder reunir y congregar a las personas de distintas religiones para de esa manera irradiar la paz, que es lo que nos une, ¿no? Todos estamos necesitando ese estado interior de paz, que en nuestra casa exista paz. Estuvieron los monjes acá, ahora que me acuerdo. Sí, estuvieron antes acá. Estuvieron, estuvieron. No teníamos cámara en ese momento. Estuvieron los monjes, estuvieron en el programa. No me acuerdo... Año pasado. Año pasado. No sé si era en estilo RPM o era en los sábados, que hacíamos un programa con Jorge Álvarez, con Miguelito Pascual y con Marisa. No sé si no era el sábado. No, pero me parece que fue los días de semana en estilo RPM. No me acuerdo, pero estuvieron. Ay, dejaron una paz acá adentro. Era una cosa terrible. Trae Benedetto, el que estuvo por acá. Una cosa terrible fuera de todo, no se podía creer, ¿viste? Se fueron y quedamos todos, ¿viste? Así, quedamos todos relajados como... Bueno, fue maravilloso, la verdad que fue maravilloso. Sí, sí. Yo no sé si venían, no me acuerdo, sé que últimamente estoy medio... Ya la vejez me está afectando, pero yo no sé si vinieron a promover esto o... Ahí acabó de llegar. Ahí está, ahí está. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, sí, bueno, fue algo muy lindo realmente y bueno, quedamos en... Ahí está, va a acomodar, Sebastián va a acomodar las cosas. Bueno, sí, había quedado una paz acá adentro, no me acuerdo si el año pasado fue, pero me parece que sí, el año pasado fue. Sí, sí, el año pasado. Sí, el año pasado que estuvieron, sí. Y no me acuerdo quién estuvo, pero... Reveneto, sí. Sí, Reveneto estuvo y estuvo otro más, pero no me acuerdo, sí. No me acuerdo el otro, cómo se llamaba... La hermana Carmela. Y la hermana Carmela, la hermana Carmela. Ahora sí, ahora me estoy ubicando, me estoy ubicando, porque la verdad que, bueno, le contaba que después que se fueron ustedes ese día, quedó una paz acá adentro, como algo... A ver, no sé, era un... flotábamos, era una cosa de locos. Este, y bueno, lo decíamos, este, charlando con Marisa, qué sé yo, lo decíamos, este, como nos habían, este... entrado adentro, es decir, este, qué lindo, ¿eh? Es algo muy lindo. Este, y bueno, verlos de vuelta, qué alegría, que andan por Santa Fe. Esto ocurre, disculpen los ouvintes, yo soy Fray Benedetto, estoy llegando ahora en el estudio, y fue una grata sorpresa encontrarte, ¿no? Que estuvimos en el año pasado acá también, y esta experiencia linda que está hablando, cuando es una cosa que ocurre en toda la peregrinación, la verdad, cuando hay coraciones que se abren, ¿no? Que hay una apertura del corazón de aquellos que reciben la mensaje que transmitimos, ¿no? La verdad que sabemos que no somos nosotros, mas sí una gracia de Estado que se vive, ¿no? Cuando estamos unidos a la Virgen María, a Cristo Jesús, en esta tarea de acompañamiento de la evolución humana, ¿no? De todo el planeta que tanto necesita, de la paz y del amor, de la misericordia, que estaremos realizando y jadeando, ¿no? En estos días 5 y 6, en la Maratón de la Divina Misericordia, acá en Santa Fe. Sí, nosotros hablábamos con Juan, ¿cuánto falta de esto de la paz? ¿Qué problema el del Papa Francisco, con todos estos hechos que están... Uno, desgraciadamente, vive de la información, y tiene que dar la información, y a veces nos cuesta hasta dar la información de esa falta de paz, de amistad, de amor que haya al otro, y nos causa toda una sensación rara, rara, y después cuando, a ver, realizan ustedes estas peregrinaciones, la gente va, hay gente que está en eso, que quiere la paz, que quiere... Y después aparecen hechos, ¿por qué? ¿Por qué eso nos pasa constantemente? Parece que estamos delante de una prueba, ¿no? Como humanidad. Tal vez Dios danos la oportunidad de vivir estas experiencias para que podamos nos fortalecer, ¿no? Y tenemos la claridad y la conciencia de que es necesario realmente buscar la luz constantemente. Y este esfuerzo, que es algo que necesitamos desarrollar en nuestro interior, un esfuerzo constante de buscar la luz. Y algunas veces quedamos absorbidos en cosas superficiales, en cosas que no son esenciales. Y estamos haciendo nuestra experiencia, ¿no? Es muy importante que tengamos la neutralidad para vivir todo esto, comprender todos en el punto que está, ¿no? De esta vivencia, de esta experiencia, digamos. Porque tenemos que tener fe, ¿no? Y esperanza de que Dios sabe lo que cada uno necesita. Y Él, en su infinita misericordia y amor, respecta nuestras decisiones. Entonces, cada uno va seguiendo su camino, haciendo sus experiencias. Algunas veces un poco más en la luz, algunas veces no. Y de esta manera vamos teciendo este grande manto que es la vida, la creación. Y la humanidad está ahí, haciendo esta experiencia de forma global, ¿no? Y necesita reavaliar algunas cosas. La relación con los demás reinos de la naturaleza, por ejemplo. Nuestro sistema da énfasis a cosas que desvirtúan el equilibrio, ¿no? Existente entre, en la relación con los demás reinos de la naturaleza. Y esto, hay que reflexionar sobre esto, ¿no? La humanidad está en un punto, creo que un punto de tensión, en que necesita reflexionar para poder, tal vez, ecuacionar algunas cosas, ecualizar algunas cosas, antes que ocurra algo muy severo, ¿no? Muy grave, que ya está ocurriendo, ¿no? Ahora, las noticias, los medios de comunicación, ¿no? Hoy estamos acá, hablando sobre este asunto. Mas, de un modo general, hay muchos impulsos, hay mucho estímulo, para que las personas queden en una superficie, y perdan la profundidad, en sus acciones, pensamientos, y esto, yo creo que hay una desconexión con esto, ¿no? De la esencia de la vida, la fuente que nos trae la sabiduría para estar en la vida. Entonces, hay esto que creo que todos nosotros debemos reflexionar. Y este encuentro es una oportunidad, porque él posibilita que a través de la oración, que es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, digamos, si hecha de manera correcta, ella logra que nosotros elevemos nuestra conciencia, toquemos, tocamos con nuestra conciencia un punto de conexión interna, que posibilita que estemos diante de todo esto, de una manera diferenciada. Y yo puedo garantizar que las personas que vivan esta experiencia de la maratón, van a salir de esta experiencia diferentes, transformados, y estarán diante de esta realidad, comprendiendo que hay algo que se puede hacer. Y es simple, como la oración. Bueno, gracias por venir, la verdad. Vamos a repasar de vuelta los lugares, los horarios, todo para que la gente, porque estoy seguro que va a ser algo muy bello para la gente, como para todos los oyentes nuestros, que realmente nos siguen. Y bueno, vamos a estar ahí también, por supuesto, dando, haciendo presencia, a ver si me vuelvo más bueno, la gente, los chicos acá, están más contentos, todos con los pulgares para arriba, a ver si me vuelvo más bueno. Me van a mandar para eso. Todos los auxiliares están torciendo. Sí, todos así, todos con los pulgares para arriba. Lo vamos a hacer mucho cariño, entonces. ¿Eh? Sí. Entonces nosotros vamos a comenzar mañana, la apertura de este evento, con la caminata por La Paz, que inicia a las 5 y media de la tarde, en el Teatro Municipal, caminando por San Martín, y después doblamos hacia el dique 2 del puerto, hasta el Salones del Puerto, donde se va a realizar el evento. Y los días 5 y 6, ambos días, la hora de llegada es a las 7 y media de la mañana. El evento inicia a las 8, con una primera transmisión por internet. Y ahí la jornada continúa hasta el mediodía, donde va a haber un intervalo, y retomamos a las 3 de la tarde. Así que las personas que no pueden ir la mañana, pueden ir a la tarde, o viceversa, ¿no? La idea es que nadie se pierda la oportunidad, de estar ahí con nosotros, orando por la paz, por la misericordia para este planeta. Y quien no pueda estar físicamente, nos puede acompañar por la televisión web, que es misericordiamariatv.org. Perfecto. Mañana sémelo recordar, Sebastián, y vamos a dar de nuevo la información, y por dónde pueden verlo, porque por ahí hay gente que, ya digo, que puede estar enferma, o postrada, o algo, y quiere participar. Está bueno esto de transmitir. Bueno, yo transmito por internet. Sí, sí. Así que estamos, bueno, estamos transmitiendo, así que también usamos la misma política de difusión. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo, gracias por venir. Y bueno, saben que las puertas de aquí están abiertas para cuando necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, Sebastián, ya volvemos enseguida. ¡Vamos! Peregrinación por la Paz La peregrinación por la Paz recorre el planeta llevando la instrucción de los mensajeros divinos a todas las naciones. ¡Vamos! 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 Por el poder transformador de la oración y de la música las almas descubren la fe, la misericordia divina y la pureza que habita en cada corazón. ¡Vamos! 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 Y esta jornada continúa En los meses de octubre y noviembre los mensajeros divinos aspiran llegar a Argentina y a Chile llevando la peregrinación por la paz a nuevos destinos y ascendiendo nuevos corazones. Acompañe la programación Octubre en Argentina Días 5 y 6 en Santa Fe Maratón de la Divina Misericordia La Maratón de la Oración Día 12 en el Centro Mariano del Espíritu Santo Córdoba Vigilia de Oración por la Paz en las Naciones y 13 Aparición de la Virgen María Día 19 de Octubre en la Ciudad de Mendoza Encuentros con el Castísimo Corazón de San José y 20 El Sagrado Llamado Un Encuentro con Cristo Jesús Día 23 Retransmisión de Música para la Cura y Elevación de la Humanidad En Chile Día 24 de Octubre en Santiago de Chile Vigilia de Oración por la Paz en las Naciones y 25 Aparición de la Virgen María 28 de Octubre en Valdivia Región de los Ríos Aparición Extraordinaria de la Virgen María Y en Noviembre Días 5 y 6 Maratón de la Divina Misericordia en Punta Arenas Región de Magallanes Colabore con esta misión divina por la paz en el mundo Campaña por la paz Una misión divina Un solo corazón Infórmese en Divinamadre.org Transmisión en vivo por Misericordia Misericordia Misericordiamaria Tv.org Misericordia Misericordia Misericordia